Bienvenidos a la actualidad de ...del mundo del deporte que sin duda hoy tenemos que comenzar por el atletismo porque de magnífica se puede considerar la temporada que ha tenido el club atletismo del sur cooperativa La Palma en la categoría senior donde ha conseguido en masculino este pasado fin de semana la cuarta posición del campeonato de España de primera división en la fase de ascenso a división de honor que se ha disputado en Madrid quedándose en las puertas en este primer año en esta categoría de haber conseguido subir a la máxima del atletismo nacional Una fase de ascenso donde tenemos que destacar la primera posición lograda por Lorenzo Hernández Parrio Nuevo en disco con 52.05 Alejandro Ávila Cañizares segundo en 400 metros vaya Gonzalo Soler Valenzuela segundo en 800 metros Ismael Gómez segundo en 200 y José Luis Jiménez Cabello segundo en 100 metros también a Oscar Jiménez Cotaina tercero en lanzamiento de martillo Adrián Medina tercero en pértiga John Carrión tercero en triple santo David Jiménez Mancilla Daniel Calderón Juan Robles y Víctor Escalona que fueron terceros en el relevo 4x400 un equipo que está teniendo un recorrido ascendente y que poco a poco se ha hecho un hueco en la categoría nacional Un grupo de atletas muy jóvenes ahora solo les queda luchar a nivel individual en los nacionales por categoría antes del descanso del verano También hay que destacar como no que este año se une al equipo masculino en la primera división el femenino que consiguió el ascenso la semana pasada Por ello el concejal de deporte del Ayuntamiento de Motril Daniel Ortega ha querido felicitar a este club por el magnífico trabajo que está realizando y que ya está dando los frutos deseados Sobre todo dando la enhorabuena a nuestras niñas de atletismo del sur por su ascenso a primera división Ha sido un trabajo duro, un trabajo muy bien hecho y al final los resultados han llegado y por fin podemos tener dos clubes Es decir, tanto masculino como femenino en la primera división española de atletismo de clubes Es decir, luego también dar la enhorabuena también a los chicos que este fin de semana han hecho un trabajazo Quedando ni más ni menos que cuartos, muy cerca del ascenso Al final, como le decía el presidente, hay que tener los pies en la tierra Hay que consolidar esto y a partir de ahí iremos soñando e iremos creciendo y ojalá sea tanto las chicas como los chicos Desde aquí nuestra enhorabuena al Club Atletismo del Sur Cooperativa Granada La Palma Cambiamos y nos vamos al tenis porque organizado por el club saque y volea de Motril Se han celebrado las finales del torneo de dobles que organiza este club y que forma parte de la 31ª edición de la Liga de Tenis Ciudad de Motril Un torneo que comenzó en abril y que ha cumplido con las expectativas marcadas inicialmente por parte del club organizador Y que ha contado con 18 parejas en total El doble es el colofón de la Liga de Tenis Individual Es una competición que la desarrollamos durante los dos últimos meses de la Liga, una vez finalizada la Liga Regular Empezamos con la competición de dobles, se han apuntado este año 20 parejas, estamos hablando de un número importante de parejas Han desarrollado una pequeña Liga y luego unas finales Y todo muy competido y con jugadores de mucha calidad Y en las dos finales muy pero que muy igualadas, sobre todo la final absoluta donde teníamos a Antonio Rubiño y Emilio García Castilla Teníamos a Lille, teníamos muy pero que muy igualadas Sí, ha sido igualadas, lo han ganado en dos sets pero aún así ha sido un partido de más de dos horas Que ha estado muy disfrutado y con una... también mucha gente viéndolo ha sido algo entretenido, muy interesante ¿Lo esperaba yo así? Sí, siempre que lo organizamos intentamos hacerlo de tal manera que los cuadros finales sean las parejas más destacadas dentro de la competición Y este año pues se ha coincidido y han sido de esa manera Han sido los Emilio y Antonio Rubiño y Lila y Loloque Y Víctor que siempre vienen de jugar grandes partidos pues han jugado la final que esperábamos Una Liga que celebró una primera fase de grupos que han jugado por el sistema de Liga Y posteriormente se han ido clasificando por el sistema de eliminatoria Hasta las dos finales que se disputaron este pasado fin de semana En el apartado de Consolación se proclamaban campeones Manuel López, Lolo y Víctor Jiménez Que conseguían vencer a la pareja formada por Francisco Martos y Nicolás Maldonado No, no esperábamos ganarla, sabíamos que teníamos buen tenis, que jugamos bien Pero los rivales también tienen mucha experiencia y juegan muy bien Esto es que el tenis es así, el tenis son sensaciones, son días Un día llegas te entran y otro día no te entran Teníamos un momento de duda y nada, pero lo hemos solventado bien Se han puesto 4-0 a ellos delante Pero hemos remontado, hemos llegado al 5-5 y al final pues hemos levantado al 6 Nicolás y Paco lo han puesto difícil Sí, la verdad es que sí Teníamos posibilidades, pero ellos también Una pareja muy dura, muy experimentada Y bueno, yo también estaba un poco muy nervioso al principio Hasta que poco a poco he ido entrando más en el juego Y bueno, y luego al final pues El resultado asemeja a lo que pensábamos Lolo y yo, ¿no? Un partido que iba a ir largo, se iba a ir decantando por nuestra parte Y al final, bueno, se ha tenido que retirar por lesión Pero, en fin, que era un partido duro, pero bien, bien, bien ¿Y a partir de ahora qué? Pues nada, a partir de ahora pues esperar a descansar un poco el verano Y Dios dirá lo siguiente Pero bueno, somos una pareja revelación Somos los dos jóvenes en esto Es la primera que jugamos juntos O sea que, contentos Yo creo que demasiado bien lo hemos hecho Demasiado bien ¿Y a nivel individual qué va a ir? Y una cosa, que nos hemos divertido, ¿eh? Que creo que es lo más importante ¿A nivel individual en la liga? A nivel individual, pues bien Bien, bien, yo concretamente llevo ocho meses jugando He quedado campeón de mi grupo También es verdad que tenía cierta ventaja Porque tengo una edad, soy mucho más joven En el grupo mío hay gente muy veterana Ya un mayor Entonces, hecho, vale, pues el físico ha sido lo que me ha salvado en muchas ocasiones Muy bien, me lo he pasado muy bien Gracias a mi padrino, Paquito Martos Que es el que me metió en esto Pues yo nunca La raqueta, las palas en la playa Es lo único que he cogido Yo la raqueta no la había cogido nunca Pero muy bien Muy agradecido a que ese día Paco me animara Bueno, y yo, pues la verdad que este año ha sido la primera vez Que he jugado en, digamos, otro tipo de nivel El año pasado sí se hicieron dos grupos Y la verdad es que todos mezclados En fin, los del, digamos, los de los top del grupo A y los del grupo B Y este año se ha hecho por grupos, digamos, un poco individualizados, ¿no? Cuatro grupos de diferentes tipos de niveles Y, claro, yo he estado jugando en el B He acabado tercero O sea, por ser la primera vez, o sea, bastante contento O sea, que vamos mejorando poco a poco Claro, yo tampoco llevo muchos años jugando Llevo cuatro años, yo no había cogido tampoco raqueta Y es un deporte muy bonito Y donde exigen muchísimo físicamente y mentalmente Y, pero vamos, que bastante contento Contento, muy contento Mientras que el triunfo general del torneo Se lo llevaba Emilio García Castilla y Antonio Rubiño Que ganaban en un partido muy disputado Por 7-5-6-4 a Juan Rodríguez Lila Y también a Iván San Pedro Bueno, la verdad es que sí Que se previó en partido Yo por lo menos previó en partido un poco más fácil para nosotros Apoyándonos en la potencia de nuestro golpe Y sobre todo también en el saque de mi compañero y mío Que tenemos un buen saque Pero al final los partidos se complican Y cambian las previsiones Cambian las directrices Y sobre la marcha tenemos que ir ejecutando una nueva estrategia Y apoyándonos a lo mejor incluso En algunas tácticas que ni siquiera se nos fuera pasado por la cabeza Creo que los jugadores de estos del PAD Reciclado aquí a Arteni En el caso de Iván Que es un buen jugador de PAD Y que muchos de sus golpes, especialmente la volea Los tiene traducidos del PAD ahí a Arteni Pero le cuesta un poco más otro tipo de golpes de fondo de pista Y especialmente también el saque Aunque ha mejorado también Pues tiene su deficiencia Y bueno, ¿qué decide Juan Rodríguez? De Juan El Lila Pues la verdad, 61 años El tío jugando como nadie Forma física envidiable Volea envidiable El saque en condiciones, bastantes condiciones Se defiende en bote pronto Bola sorpresa ¿Qué decide Juan? Un partido que al final ha sido duro Con un marcador muy ajustado Y por mi parte enhorabuena A nuestro adversario también Desde aquí hoy quiero transmitirle la enhorabuena también A los jugadores, a Visto Y a Manolo, jugadores ganadores de la final de Consolación 7-5-6-4 ha sido el resultado Lo cual viene a demostrar esa igualdad que decíamos Sí, la verdad que el partido ha sido muy reñido Hemos tenido altibajos Nos hemos puesto por delante Se han puesto ellos Hemos definido también algunos puntos Bastante muy buenos también Y la verdad que hemos ajustado Sabíamos que de antemano Que en el torneo Casi la final iba a decantarse entre nosotros Y Iván y Juan Estaba casi cantado Pero bueno, los partidos hay que jugarlo Y la verdad que no esperábamos a la final esta La hemos trabajado muy bien también Pero bueno, al final hemos podido solventar Los altibajos en el tele como hay Lógicamente Pero que al final muy bien Y vosotros Si mal no me falla la memoria Creo que la cuarta o la quinta final De forma consecutiva que jugáis Con lo cual Sois incombustibles Si, la verdad que Emilio y yo Nos completamos muy bien Llevamos muchos años jugando de pareja Y la verdad que bueno Con nuestra carencia entre jugadores Pero que la verdad que si Estamos muy bien Y cuarta o quinta Y este año hemos podido conseguirla Yo soy el compañero Yo soy el Mario del padre Nuestro Mario Cuando jugaba al padre El que se cabreaba Ese soy yo aquí en la pareja Yo soy el que me cabreo El que me meto con él El que le digo esto El que le digo lo otro Pero también es cierto Que de alguna manera Que cuando terminamos los partidos Y eso siempre es así Todo lo que pasa aquí Se queda aquí Y no hay nada Pero yo soy más expresivo En ese sentido Y soy un poco más alarmista Y es un poco más tranquilo Un poco más decoroso Un poco más Es como ponerse más la tensión La tensión Sabes que los partidos Vemos partidos de élite Pegando voces Igual Y es muy expresivo Y la verdad que sí Se nota la pista Y ahora a partir de ahora ¿Qué? ¿Qué hacéis vosotros? Porque ya ha terminado La competición individual Ha terminado la competición Por equipo ¿Qué hacéis a partir de ahora? ¿Ya empezar a preparar El año que viene? ¿O descansar totalmente de tenis? No, descansar de tenis no Jugaremos al tenis Yo por mi parte Jugaré menos al tenis Porque en verano Con la calor que hace La hay que evitar la hora Jugaremos bastante menos Y disfrutar un poco más Del verano Disfrutar un poco más De la familia En el caso yo de mi hija Y de mi nieto En el caso de esos hijos También tienen hijos pequeños Yo creo que el verano Es un poco más Para nosotros Si nos olvidemos Por ejemplo De este deporte Que nos gusta muchísimo Pero claro El verano aquí Es muy duro Es fuerte Y hay que tener cuidado Sobre todo con esas horas Punteras donde el sol Está arriba Y puede hacer bastante daño Pero yo creo que hay que dedicarlo El verano un poquito más A nosotros mismos Y antes de que me contestes Tú has estado también En la parte de la organización De esta competición Hay que tener competiciones Como esta Sí, la verdad que sí Esta es una oportunidad Para todo el mundo Que quiera apuntarse al tenis Es una iniciativa muy buena Yo recomiendo a todo el mundo Que se apunte Que no importa el nivel que tenga Lo importante es jugar Divertirse Sobre todo divertirse Estamos entre amigos La verdad que este año Había una buena participación En el torneo de dobles Ha habido 14, entre 14 y 15 parejas Más o menos Y la verdad De todos los niveles También hay que decir Que había dos parejas mixtas También en el torneo La verdad que Ya te digo Las puertas están abiertas A todo el mundo Que quiera hacer deporte Y este tenis El tenis es muy bonito Para jugarlo Y la verdad que muy bien Un torneo que este año Ha contado con el patrocinio De la empresa motrileña Linde Barragán Asociados Que se dedican A la administración de fincas Y comunidades de propietarios Así como Abogados y seguros Sí, bueno La verdad que Desde la empresa Intentamos Intentamos dar apoyo A los colectivos De motril Intentamos tocarlos Bueno pues La verdad que todo Desde deporte Cultura Intentamos hacer Todo Y hoy Bueno pues Nos encontramos aquí Entregando Entregando los premios Estos La empresa Ha patrocinado el torneo Y bueno pues Para nosotros Es un honor Lo primero Entregar los premios Y lo segundo Que se celebre Esta liga tan magnífica De motril ¿Es importante Que el empresariado Motrileño Arrope a los eventos Culturales y deportivos? Es muy importante Es muy importante Sé que las cosas Bueno Están un poco Dificilillas en el sector Empresarial Pero es muy importante Es muy importante Que las empresas Saquense Ese Ese Digamos Porcentaje Para Pues para apoyar El tema El tema De cultural Y deportivo Y cualquier Otro tema Que se pueda apoyar Porque al fin y al cabo Apoyar al motril Es apoyar a la sociedad Y hacer De un motril Más grande ¿El tenis te gusta? Sí La verdad me gusta No lo practico Porque bueno Es la excusa Que siempre tenemos De que no tenemos tiempo Pero sí Es un deporte Muy bonito La verdad Lo importante Es que se divierta La gente Sí Lo importante Es que se divierta Que haya este tipo De encuentros Recordemos que venimos De una pandemia Que parece lejana Pero que está todavía Ahí Su secuela Y la verdad Que organizar Este tipo de eventos Este hermanamiento Entre gente Que le gusta el deporte Que le gusta el tenis O cualquier otra actividad Como ha dicho Sebastián Pues es bonito Y nosotros Desde el INDE Barracán Lo que esté en nuestra mano Para apoyar Este tipo de eventos Pues oye Bienvenido sea Y vamos a seguir Con fútbol Ahora les vamos a recordar Que concretamente Este miércoles Se celebra El primer torneo Inclusivo Ciudad de Motril En el que participan Cinco equipos Uno de ellos Del Granada Club de Fútbol Genuine Formado por personas Con discapacidad intelectual Que repartirá Sus jugadores En los cuatro equipos Restantes Compuestos por el área De deportes Del Ayuntamiento De Motril Guardia Civil Policía Nacional Y una selección Federada de Peñas Un torneo Que para el concejal De deportes Va a ser El primero de muchos Al final Esto para el Ayuntamiento Y para el área de deportes Es todo un honor Es decir Poder integrar Niños de esta liga Con otros profesionales Como son Guardia Civil Policía Nacional Y una selección De la liga De Peñas Federadas Pues es todo La verdad que es Un acierto total En cómo Este primer torneo Inclusivo Pues se va a instaurar En Motril Desde aquí decir Que desde el área de deportes Este no va a ser El primer torneo Va a ser Va a ser el primer torneo Pero vamos a hacer Todos los que nos pidan Porque la verdad que El trabajo que hace La fundación Es un trabajo excepcional Y por ello Nosotros Estaremos volcados Intentando Dar las instalaciones O todo lo que nos vayan pidiendo Dentro de nuestras posibilidades Por su parte El entrenador del Granada Club de Fútbol Genuine y trabajador De Aprosmo Juan González Destaca que es una buena oportunidad Para que estos jóvenes jugadores Disfruten de una ocasión única Esto es una oportunidad Única Una oportunidad que Pocas veces se ha dado A esas personas que Que forman parte Del Granada Genuine Que este es su primer año Entrenando y compitiendo A un nivel Bastante alto Y que están disfrutando Como prácticamente profesionales Entonces este Pues este torneo Este es el primer torneo De la ciudad de Motril Inclusivo Y para ellos Es una emoción Porque me lo transmiten Cada vez que Que vamos los miércoles A entrenar al escribano Me lo transmiten Que cuando es el torneo Que en quién va a venir Que cuántos guardias civiles Van a venir Cuánta gente del ayuntamiento Cuántas Entonces pues están Súper emocionados Eh Parte de Va a venir Pues todo lo que es La parte del Granada Genuine Todos los jugadores Que son los que La parte que yo llevo Y también la parte Ocho o diez jugadores De la sede de Granada La presidenta de Apromo Trinidad López Cano Ha querido agradecer La implicación Que ha tenido El ayuntamiento de Motril En esta iniciativa Así como los equipos Que van a participar Agradecidísima De De este proyecto Que Llevan a cabo Pues El club de fútbol Granada Con Apromo Y con otras Asociaciones Pues verdaderamente Es un orgullo Para nosotros Que nuestros Nuestros usuarios Puedan Estar verdaderamente Inclusivos Porque esto Si es verdadera La inclusión De poder Jugar con personas Que no tengan ninguna discapacidad O sea De hacer un equipo Entre personas Con discapacidad Y Que personas Que no tienen discapacidad Por tanto De verdad Es una alegría enorme De que hayan pensado En nosotros De que este proyecto Este a cabo Muchísimas gracias Al club de fútbol Granada Al ayuntamiento de Motril Por haber pensado En nosotros Y por poder De esta manera Pues Visibilizar un poquito Pues nuestro trabajo Y ver que Que nuestros Nuestros usuarios Nuestros atendidos Pues son personas Que se integran muy bien Que agradecen muchísimo Todo lo que Se hace por ellos Y que bueno Que tienen una ilusión enorme De participar en todo Y la gestora De la fundación Granada Club de Fútbol Encarnación Jiménez Recordaba que El principal objetivo Del Granada Club de Fútbol Genuine Es la inclusión La sensibilización Y la normalización De las personas Con discapacidad intelectual Este es un proyecto Que nace Bajo el paraguas De la liga Que crea un proyecto Que se llama Liga Genuine En el que nosotros Nos incluimos En el año 2020 Con un equipo Formado por personas Con discapacidad intelectual Y formado por 20 personas Nos viene la pandemia Y cuando termina la pandemia Bueno pues El crecimiento Que tiene este proyecto Es grandísimo Tanto que Llega un momento En que nos podemos acoger A todas las solicitudes Que tenemos Y nos planteamos Que realmente Este es un proyecto Que tenía que expandirse Geográficamente A lo largo de la provincia De Granada Nos pusimos de acuerdo Con Hablamos con Aprosmo Y con el Ayuntamiento De Motril Que nos facilitaron Todo Porque se pusieron A nuestra entera disposición Y que han hecho posible Que este proyecto Crezca en Motril Y Lógicamente El culmen De este proyecto Que ha nacido este año Que tiene 22 jugadores Aquí en Motril Ha sido Este torneo Este torneo Que nos propusieron Desde Apromo Y desde el Ayuntamiento Un torneo inclusivo Porque realmente El objetivo De este proyecto Con jugadores Con discapacidad intelectual Es la inclusión La sensibilización Y la normalización Mañana Más actualidad Del mundo del deporte Aquí a través De la RTM Que lo pasen ustedes bien Hasta luego